Nosotros recibimos un llamado por un accidente, bueno, donde no estaba bien claro el kilómetro que era sobre la autopista. Sí nos habían dicho que era entre Roca y Tortuga. Cuando nosotros salimos para ese lado, recorrimos toda nuestra jurisdicción, no encontramos nada, entonces pasamos para la provincia de Santa Fe, o sea, para la jurisdicción de los bomberos de Tortugas, y bueno, ahí a unos dos kilómetros, un kilómetro y medio aproximadamente, había un accidente, donde un vehículo menor, un auto, habría vestido contra un camión. Ya se encontraban trabajando los bomberos de Tortugas, pero bueno, nosotros ya estábamos en el lugar, entonces ellos nos pidieron, si no podíamos, trasladar a uno de los conductores de esos vehículos. Ah, bien, bien. Era un auto que se metió debajo de un camión. Claro, sí, pero hasta ahí nada, no había lesiones de gravedad, pero un accidente similar a todos los que ocurren en la autopista. Ajá. Cuando ya nos estábamos siendo con esta persona que nos había pedido bomberos que trasladáramos, escuchamos un ruido, y bueno, y ahí es donde aparece la segunda escena, que sería este accidente en cadena que hubo, donde un camión enviste a un vehículo, un automóvil que estaba parado, que a su vez enviste otro y luego otro camión. ¿En este accidente es donde se produce fallecimiento? En este accidente, lamentablemente sí, las personas del vehículo menor, bueno, se encontraban fallecidas, pero nosotros al estar asistiendo a los bomberos de Tortugas, o sea, estar como de apoyo, no estuvimos hasta el final del servicio, nosotros colaboramos con ellos, hasta que bueno, después, lo que es el tema de las personas fallecidas, se quedaron ellos esperando a... Sería en el segundo... Perdón, Nicolás, sería en el segundo golpe que se mata. Claro, claro, en el segundo accidente, digamos. Claro, primero el que auxiliaron ustedes. Ese quedó ahí, y viene otro auto, para, y lo agarra un camión, y ¿quién fallece? El que estaba en el auto. Exactamente, había dos personas en el vehículo. ¿Se genera por las consecuencias de que estaban frenados por el primero? La cinemática, por ahí, nosotros no podemos asegurarla. El tráfico se encontraba, sí, disminuido, por el tema del primer accidente. Ya policía de Santa Fe se encontraba también en el lugar, y bueno, la verdad no te podría decir, pero no había un tráfico de consideración.